Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial y igual a x por la derivada de y respecto de x más la derivada de y respecto de x elevada al cuadrado esta es una ecuación diferencial de este tipo que se llama ecuación diferencial de clero la ecuación diferencial de clero tiene esta estructura aparece y igual a x por la primer derivada de y respecto de x más alguna función de la derivada en este caso la función de la derivada es elevar la derivada al cuadrado para resolver una ecuación diferencial de clero lo que hay que hacer es un una sustitución muy sencilla vamos a hacer que una nueva variable que vamos a llamar p sea igual a la derivada de y respecto de x es lo mismo que decir que p es igual a que prima porque noten que de y en de x también se puede escribir como y prima entonces lo que vamos a hacer es sustituir esto en nuestra ecuación diferencial en lugar de poner derivada de y respecto de x vamos a poner aquí p y aquí también vamos a poner p y nos queda que y es igual a x por p más p al cuadrado lo siguiente que vamos a hacer aquí es derivar esta expresión entonces escribimos que y prima va a ser igual y vamos a ir derivando cada uno de estos términos empezamos derivando x p estamos derivando respecto de x así que aquí tenemos un producto de funciones estamos derivando x por p voy a hacer la derivada paso a paso la fórmula de la derivada de un producto es esta de aquí la derivada de u por b es igual a un prima por b más u por b prima en este caso u es x y v es p así que usando esta fórmula tendríamos x prima por p pero x prima es 1 porque estamos derivando respecto de x y la derivada de x es 1 así que nos queda 1 por p que es simplemente p y luego más x por p prima entonces ponemos más x p prima ahora hay que derivar p cuadrada como estamos derivando respecto de x también hay que utilizar una fórmula que es esta de aquí la derivada de una potencia la derivada de v a la n que es igual a n por v a la n menos 1 por v prima en este caso en lugar de n tenemos un 2 en lugar de v tenemos p así que va a ser 2 p a la 2 menos 1 que es 1 por p prima o sea que nos queda 2 p p prima bueno esto es el resultado de la derivada ahora aquí volvemos a hacer la sustitución ya sabemos que que prima es igual a p así que en lugar de poner aquí y prima vamos a poner p y nos queda que p es igual a p más x p prima más 2 p p prima lo que vamos a hacer ahora es cancelar esta p que está en el lado izquierdo con esta p que se encuentra del lado derecho y entonces nos queda que 0 es igual a x p prima más 2 p prima que también lo podemos escribir así para dejar el 0 del lado derecho y ahora aquí lo que vamos a hacer es factorizar p prima como factor común entonces nos va a quedar que p prima por x más 2 p es igual a 0 tenemos entonces un producto de factores que nos da igual a 0 así que lo que vamos a hacer es igualar cada factor a 0 por un lado ponemos que p prima es igual a 0 y por otro lado ponemos que x más 2 p es igual a 0 vamos a resolver ahora cada una de estas dos expresiones vamos a empezar con la primera p prima igual a 0 pero entonces como estamos derivando una función p y la derivada es igual a 0 eso significa que p debe ser una función constante ya que la derivada de las constantes es la que hace que sea 0 o sea la derivada de una constante es la que vale 0 por lo tanto la función p debe ser una constante para que su derivada sea 0 bueno como p es igual a una constante arbitraria nos regresamos aquí donde hicimos que y fuera igual a x p más p cuadrada y sustituimos el valor de p que es simplemente una constante y nos queda entonces que tiene que ser igual a x por una constante más la constante al cuadrado esta es la solución general de la ecuación diferencial de clero está en términos de una constante arbitraria ahora vamos a resolver la segunda parte x más 2 p igual a 0 esta nos va a dar otra solución que se conoce como solución singular entonces x más 2 p es igual a 0 lo que debemos hacer aquí es despejar p es muy sencillo despejarlo esta equis que está aquí sumando pasa restando y nos queda que 2 p es igual a menos x y ahora el 2 pasa dividiendo y nos queda que p es igual a menos x sobre 2 nuevamente nos vamos a esta expresión que dice que es igual a x p más p cuadrada y sustituimos este valor aquí y entonces nos queda que y es igual a x p pero p vale menos x sobre 2 entonces queda x por menos x sobre 2 más menos x sobre 2 elevado al cuadrado hay que simplificar esta expresión entonces aquí multiplicamos x por x da x cuadrada y nos queda menos x cuadrada sobre 2 y aquí elevamos al cuadrado así que nos queda x cuadrada sobre 4 ahora hay que hacer esta operación de fracciones menos x cuadrada sobre 2 también lo podemos ver como menos un medio de x cuadrada más un cuarto de x cuadrada así que tenemos que hacer la resta menos un medio más un cuarto un medio es lo mismo que dos cuartos así que menos dos cuartos más un cuarto nos da menos un cuarto o lo que lo mismo menos x cuadrada sobre 4 simplemente se hace la operación de fracciones esta de aquí es la que se conoce como solución singular de la ecuación de clero ahora hay que entender qué significan estas cosas geométricamente esta primera solución que tuvimos aquí que la solución general nos da una solución para cada valor de c que nosotros asignemos aquí y si nos fijamos aquí esto de aquí nos da siempre una ecuación de una recta por ejemplo si se valiera 1 aquí tendríamos x más 1 que es una recta que igual a x más 1 si se valiera 2 tendríamos ya igual a 12 más 4 que también es una línea recta entonces esto de aquí es una familia de líneas rectas mientras que esto de aquí es una función tal que cada una de estas líneas rectas es tangente a dicha función para que esto quede más claro lo voy a mostrar gráficamente lo voy a mostrar con el programa de geogebra aquí podemos ver lo que les mencionaba tenemos la función y igual a menos un cuarto de x cuadrada que es la solución singular de la ecuación de clero y corresponde a una parábola que abre hacia abajo ya que tenemos aquí un coeficiente que es negativo y es una x cuadrada así que tiene que ser una parábola que abre hacia abajo y aquí tenemos una recta específica cuando la constante vale igual bueno cuando la constante es igual a 0.6 pueda la solución que obtuvimos en términos de c nos queda como ya igual a 0.6 de x más 0.6 al cuadrado si hacemos que esta constante tome otro valor por ejemplo que valga 2 por decir bueno más o menos como por aquí está el 2 entonces obtenemos la solución ya igual a 2 x más 2 al cuadrado o 2 x más 4 y podemos ver que la recta es tangente a esta parábola en general para cualquier valor de c que nosotros asignemos siempre la recta va a ser una tangente a la parábola entonces la solución singular de la ecuación de clero va a ser una función tal que las rectas que se obtienen con la solución general siempre son tangentes a la solución singular de la ecuación de clero entonces eso es lo que les quería mostrar geométricamente así siempre va a ser en la ecuación de clero siempre vamos a obtener una familia de rectas que van a depender de la constante arbitraria c y una solución singular que me bueno para la cual las rectas son tangentes siempre a dicha función ahora les dejo a ustedes un ejercicio resolver la siguiente ecuación diferencial de clero que igual a x por dy en dx más 1 menos el logaritmo natural de dy sobre dx esta es una ecuación diferencial de clero ya que tenemos que igual a x por la primer derivada más una función que depende únicamente de la primer derivada entonces los invito a que intenten resolverla paso a paso como vimos en este vídeo haciendo la sustitución correspondiente y obteniendo la familia de rectas o solución general de la ecuación de clero y la solución singular bueno si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios